Auspicia este segmento Diego Greco Inmobiliaria. Ubicado en el barrio Estela Maris, a dos cuadras del mar, se encuentra este hermoso chalet de cuatro ambientes totalmente reciclado. Se mantiene su frente clásico que combina la madera y la piedra. La propiedad cuenta con hall de recepción y un amplio living a la calle con piso de porcelanato. Moderna estructura de madera lo separa de la cocina, que cuenta con una preciosa isla con anafe y horno eléctrico, una amplia barra para almuerzo diario y mobiliario a medida. Desde la cocina se puede acceder a un gran quincho con parrilla y a un parque con pileta y la comodidad de un baño con ducha. Además, cuenta con garage pasante para dos autos y lavadero. En planta alta encontramos el dormitorio principal en suite. Gran baño con hidromasaje, ducha y doble bacha. Tiene pisos de parquet, vestidor hecho a medida y vista a la calle con amplio balcón saliente. El segundo y tercer dormitorio tienen piso de parquet y comparten un baño completo. La calefacción es por radiadores. El chalet se encuentra en inmejorables condiciones, listo para entrar a vivir. No deje de verlo. Contáctenos para coordinar una visita con Diego Greco Inmobiliaria. Comuníquese al 223-501-5499.